Yo seguí estudiando como economista y en cuarto semestre conocí algo que me cambió la vida. En cuarto semestre conocí el mundo de las finanzas. En cuarto semestre conocí un profesor que me influenció a través de las finanzas. Cuando yo conocí las finanzas, mi vida hizo clic. Cuando yo conocí las finanzas, yo contesté la pregunta. Yo pude contestar la pregunta sin saberlo de para qué vine a este mundo. Cuando yo conocí las finanzas, yo empecé a entender para qué vine a este mundo. Cuando yo conocí las finanzas, me enamoré de las finanzas. Comencé a estudiar finanzas, comencé a leer todos los libros de finanzas que me encontraba. Comencé a leer todas las biografías de la gente exitosa en finanzas que me encontraba. Comencé a profundizar acerca de todos los temas que tenían que ver con las finanzas. Finanzas personales, finanzas corporativas, banca de inversión e inversiones. Yo me enamoré completamente de las finanzas. ¿Qué pasó a partir de ese momento, a partir del cuarto semestre? Pues que yo me enfoqué únicamente en finanzas. Yo era excelente en finanzas. Yo era el mejor alumno en cualquier materia que tuviese que ver con las finanzas. Las finanzas personales, las finanzas internacionales, las finanzas corporativas, la banca de inversión y las inversiones. Yo era el mejor en cualquiera de esos temas. Yo era excelente. Yo era el que más participaba. Yo era el que más sabía y el que mejor nota sacaba. Pero al mismo tiempo, dejé a un lado todas las demás materias. Yo me volví mediocre en cualquier cosa que no tuviese que ver con las finanzas. Y en este sentido, yo tengo que ser enfático en lo siguiente. Yo tengo que decir lo siguiente. El éxito es enfoque. El éxito es total y 100% enfoque. Nosotros debemos tratar de ser excelentes, única y exclusivamente. En algo que nos apasiona. En algo que amamos hacer. En algo que tiene que ver 100% en aquello para lo que nosotros vinimos a este mundo. Todo lo demás sobra. Todo lo demás es marginal. Todo lo demás no va a tener un impacto en nuestra vida. Y si todo lo demás no va a tener un verdadero impacto, un impacto significativo en nuestra vida. Si todo lo demás no nos va a hacer felices. Si todo lo demás no nos va a llevar a la productividad, a la excelencia. Si todo lo demás no nos va a llevar a sobresalir. Entonces, ¿para qué nos vamos a desgastar en lo demás? Entonces, ¿para qué vamos a gastar dinero en lo demás? Entonces, ¿para qué vamos a gastar nuestro valioso tiempo en lo demás? Entonces, ¿para qué vamos a perder tiempo en lo demás? La vida es enfoque. El éxito es enfoque. El día tiene unas horas limitadas. La semana tiene una cantidad de días limitados. El año tiene una cantidad de meses limitados. Nosotros tenemos en nuestra vida un tiempo limitado para lograr nuestras metas, para lograr nuestros sueños, para lograr lo que queremos lograr, para llegar a ser lo que queremos ser. Si el tiempo es limitado, es un gran error desgastarnos en cosas que no nos apetecen, en cosas que no nos apasionan, en cosas que no amamos y en cosas que no tienen nada que ver con la pregunta ¿para qué vivimos este mundo? A mí no me importa ser un mediocre en econometría. A mí no me importa ser un mediocre en cálculo multivariado. A mí no me importa ser un mediocre en geografía. A mí no me importa tener pésima ortografía. A mí no me importa no saberme las capitales del mundo. A mí no me importa saber tantas tonterías que hemos aprendido a lo largo del colegio y a lo largo de la universidad porque nunca las voy a utilizar. Porque nunca me van a servir para hacer lo que me apasiona, para hacer lo que amo. Nunca me va a servir para utilizarlo en aquello de para qué vine a este mundo. El éxito es enfoque y por lo tanto nosotros nos tenemos que enfocar. Y si a mí me preguntan, Angelen, ¿a qué se debe tu éxito? ¿Por qué has logrado determinadas cosas? Una de ellas es el enfoque. Nos tenemos que enfocar. Tenemos que ser excelente en lo que amamos. En lo demás no te importa ser un mediocre. No te importa sacar malas notas. No te importa pasar desapercibido. No te importa ser marginal en los demás. Tienes que ser excelente en lo que te apasiona. Gracias por ver el video.